El día de hoy venimos a las montañas de Big Bear y estamos en el zoológico Big Bear Alpine Zoo donde rescatan los animales del condado. Aquí nos encontramos a los dos primeros animalitos. Parecen unas lagartijas. ¿Y qué es eso que está ahí adentro? Es un oso. Con limones. ¿Qué sabe sobre este animal? Se llama un raven y se come a otras. Unas pajaditas. ¿Oh sí? ¿Es raven? Sí, se come a insectos. No, no te subas. No, allá, allá. Y Black Bear. Raven no le da miedo de los Black Bear. Aquí tenemos un bobcat. Pero está como que muy tranquilo descansando hasta allá atrás. Mira, hasta en la esquina. Dice que ya se aburrió de los niños. Aquí tenemos a un red fox. Se está comiendo una rata. El zorro rojo Se dice que está comiendo el maíz ¿Dónde está el maíz? Está en el cubano ahora ¡No! ¡Picture a él, papá! Porque vamos a ver el otro video Este es el maíz está ahí Está frío Aquí tenemos a las lagartijas atacando un oso Tenemos un oso aquí Ahí va Niños, aquí, aquí pues, Alex Alex ¿Dónde estamos? Estamos en el cubano Estamos en el cubano ¡Mamá! ¡Otro! Hey, Evan, can you look at mom and go Wow, está comiendo ¡Cheeda! Evan What? ¿Cheeda? Yeah, it's in there I think it's first It's a bobcat Bobcat Look at daddy Todos Es un bobcat Con una snake Evan, look at daddy Can you hear my name? Un bobcat I'm looking at Wait I see it from up here Where did it go? No, from up here I can see it It's right there I see the snake I see a snake Evan It's back there Mira, Max Está allá atrás Ahí, mira Mira, ahí viene Ahí viene Mira Ahí está, mira Mira Y here's another one Mira Mira, está comiendo Mira Ya, I did Look at Oh, I know it's kitty I know what that thing is That's a kitty That's a kitty That's a kitty Kitty That's a kitty That's a kitty That thing is that That's a kitty That's a kitty That's a kitty ¿Puedo encontrarlo en nuestra pantalla? Te hablé tu mamá, Max. ¿Puedo encontrarlo en la pantalla? Bobcat. Bobcat can only stay for five years a day. ¿Five years? Sí, five years a day. ¡Ahí está la meat! ¡Ahí está la meat! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y este es el Bobcat que come meat, porque mira, es meat. Red focacos are not any smell, but species to treat worms. ¡Máximo! ¡Ahí está! ¡Oh, look! ¡Grizzly bears! ¡Oh, look! ¡Oh, look! ¡Oh, look! ¡Oh, look! ¡Oh, look! ¡Oh, the grizzly bears right there! ¡Oh, the grizzly bears! ¡Oh, the grizzly bears! ¡Oh, the grizzly bears! ¡Oh, the grizzly bears! ¡Eso es donde los toman! Pero, donde es donde comen? ¡Oh, the grizzly bears right there! oh ahí anda mira el oso norteamericano nunca habías mirado un oso si pero no te acuerdas en los ángeles que no tal vez quiere mí él como winnie de pooh o tal vez se cree como era alexander si hablan los osos como hablan los osos alexander como caminar los osos alexander 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 que o chefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias, campanita! ¡Gracias, campanita! ¡Gracias, campanita! ¡Gracias, campanita! ¡Aquí, campanita! ¡Aquí, campanita! ¡Gracias! ¡Vamos a campanita! ¡Suscríbete a la música! ¡Eres dos racoons! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Mina! ¡El chiquito, baby! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mia! Big Bear's Biggest Loser ¡Mamá! ¡Mamá! Big, Big Bear's Biggest Loser ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Junahuit! es un árbol, mira aquí, es la tabla de contenidos, tienes que mirar la página, y luego tienes que mirar oh si, este es el este, mira you gotta look for timber wood este es este este es este, mira timber wood no, no está aquí ese es, papá este es es blanco tiene que ser realmente blanco como hace el lobo? 10 Dwarf como hace el lobo? 10 Dwarf y la cabeza para arriba la cabeza para arriba a ver Max electric we've got Huckleberry, who's our three-legged bear he was hit by a vehicle some sort of a car truck down on highway 38 and we couldn't find him for a long time and then his leg was really infected and he was a sick bear and we found him so they had to amputate that leg so now he's got three legs there's another animal and then we've got Zuni who's in the back one and Zuni and Hollyberry were found down in the desert believe it or not oh wow far away from home far away from home nobody knows how they got there and they were little maybe they were taken we don't know whether somebody killed their mother or we just don't know you know wait two birdies you see lots of birdies? yeah they like to jump in there and take a bath the species survival program which is a lot of words I know but they they raised the animals so that the species won't go extinct but the two lions snow leopards had their right eyes had something wrong with them so they had to take them out and then they couldn't be in the program anymore so we got them so now they're here that's good huh there's the other one of these I saw one of these at the other side and you can go through the door and go inside and see the reptiles in there what do you want to know about snakes? that why they rope up oh she doesn't know a lot about snakes into a log why you rope up into a long way well that's not a snake that's a rope no how they go in a log they just wind themselves around and some of them can slither across oh no why how they do that well they got muscles in their skin and they can do it what? yep well if you didn't have any arms or legs how could you get around you'd slither on your tummy that's children it says be safe and stay off the fence oh he's one of our docents he's that's a flying squirrel oh he's got a flying squirrel on his chest they open up their arms and they have wings and they can fly they aren't really wings they're not wings they're not wings? oh i see uh-huh and then they glide oh okay i always thought they were wings no they're not wings let's go with your mom oh ahi is the coyote i think it's a yoga ah ah they eat they eat they eat pigs fish we eat frogs insects insects grasses they eat they eat Look Mira Max, ahí está el coyote Está durmiendo Mira, está cansado, mira Está cansado No ¿Cómo crees? Aquí tenemos a un venado blanco Los osos Perezoso ¿Cuál de las cuatro es? No No quiero venir Estas son de las Pero no hay muchas Hay poquitas Ahí está Ahí está, mira Mira, aquí está la tarántula, Luque Luque, la tarántula ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí, mira, dónde está la cámara ¿Qué está? ¿Qué está aquí? ¿Tarántula? ¿Tarántula? Mira, ahí arriba ¿Tarántula? ¿Puedes escalar el step? ¿Puedes escalar el step? Aquí está más No, no, no Es wrapped up inside Ahí dentro del tubo Tenemos un dragón Ahí adentro del tubo, ¿no? ¿No lo miras? Oh, sí ¿Dónde está un dragón? Aquí arriba Ahorita que te empresta el step, tu hermano Cruel me, snake Lérale A ver, cerito ¿Por qué? ¿Qué es? Aquí adentro Aquí adentro Allá atrás, atrás Oh, no Este se mira mejor, Ale Este se mira mejor ¿Quién? Allá atrás está la figura Mira, aquí Aquí está ¿Qué es eso? Es un dragón ¿Es un dragón? ¿Es un dragón? Mira, este se mira mejor Un snake Un snake Oh, sí I see a snake right there And there's a turtle Mami, wonder what's up there Es una corn snake Corn snake ¿Qué es este? Ajá Está ahí abajo Aquí tenemos otro red fox Un zorro rojo Está chiquito Se escucha como una cantina Ajá Pero este está chiquito, mira Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un chorro rojo Te están apartando de tu lugar Un chorro rojo Mira, no veo No veo Mira, mira que está aquí adentro Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Yo pienso que es pachi Nada más que el pachi Sí ¿Está aquí? Son de la familia Son de la familia Mira Ahí viene, mira Está dando vueltas Mira, Max Como dice Alexander, díganle, vaya el chiquito zoológico Mira, qué bonitas las montañas, Max Con todos los pies, mira Es lo que miras de allá abajo, mira Oh, mira Ahí están los rayos que te puedes subir para arriba, mira Con los cables Yo creo que sí Se mira apagado ¿Qué pasa, Ale? Aquí estamos En el Callejón del Beso Y no es Guanajuato, es Big Bear Un puente que no es colgante como el de Socoteca Simplemente es un puente en medio del lago Uno de los símbolos de California El lago de Big Bear Aquí comienza Yo creí que los únicos pelones eran los rayos de Oaxaca Estos son los tormentos de Oaxaca Le está volando el pelo como la rosa de Guadalupe Se están moviendo, mira ¿Te sientes? Se puede hacer si es colgante Señor, mi papá, ahora caminen Era un gorila, se escapó del zoológico Un misterio Tal vez hay fantasmas Mira, allá va una vioneta, mira ¡Suscríbete y activa la zoológica! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.